Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaremos hablando acerca de momentos que han marcado un antes y un después, pero que han sido revelados no en Rupert del Rey, sino en el programa Hey Queen. Vamos con la presentación y regresamos enseguida. Recuerda seguirme en Instagram, Anika Leclerc. También suscríbete al canal es totalmente gratis y así nunca te vas a perder contenido. Pero para eso tienes que activar la campanita de notificaciones. Enseguida regresamos. Hey Queen es un programa que como ustedes saben también le da nombre a este canal de YouTube donde los productores hacen este tipo de entrevistas en especie como de late night show y las entrevistadas son todas estrellas que han participado ya en temporadas anteriores de Rupert del Rey o personas que también se han ganado el respeto del público aunque no hayan necesariamente participado en el reality todavía y quizás quien quite que estén aún por participar en un futuro. Lo cierto es que ya ellos están celebrando 7 temporadas. O sea que llevan un largo tiempo en YouTube, tienen una gran cantidad de suscriptores y la verdad que el té que se ha derramado en las entrevistas de este programa a veces ha sido bien fuerte e impactante. Primero les voy a hablar del más reciente y este es uno que acaba de acontecer resulta que en el último programa que salió que fue en el que se entrevistó a Alexis Mateo entre las tantas cosas que Alexis Mateo pues dio a conocer tanto de su vida personal como profesional pues una de las cosas que más impactado nos dejó a todos es cuando ella confesó que en la temporada 3 el momento súper épico, clásico, digno de un Oscar que se vivió en el on top entre Mimi on First y Shangela la cuifa Wall-E pues ustedes recuerdan la famosa pelea del Sugar Daddy pues resulta que según Alexis Mateo este fue pues como que un resumen en realidad de lo tan intenso que fue ese momento fue súper difícil estar allí presente fue algo de lo que según ella ninguna de las compañeras de la temporada 3 podrán decir de que ella está mintiendo según ella confesó al parecer no dio muchos detalles ya que dijo de que literalmente la iban a desaparecer si ella pues abondaba mucho en el tema pero lo que casi dio a entender es como que quizás hayan podido llegar a los golpes todo el que hace televisión sabe que si hay una cosa dentro del contrato de que a usted le dicen una y mil veces que no puede hacer es agredir físicamente a otra persona especialmente en un reality show lo cierto es que cuando usted está grabando específicamente un reality show tú puedes agredir psicológicamente, verbalmente a cualquier persona porque es el trama que se está buscando porque es telerealidad pero lo que sí está totalmente permitido es la agresión física todo el mundo sabe de que eso fue un momento muy caldeado fue intenso Shangela se vio que de verdad estaba súper molesta al final del día obviamente ellos no van a transmitir si hubo algún tipo de pelea algún tipo de agresión física pero por lo que Alexis nos confesó yo siento como que sí la hubo a mí me parece que a Shangela sí se le fueron los humos y le fue arriba Mimi and First y le cayó a golpe a lo mejor Mimi que está bien grandota y bien fuerte le dio también para atrás a Shangela y se armó la rompedera de dientes de peluca, de ropa pero al parecer esto estuvo como que tan intenso que Alexis confesó de que esa situación de ese día de esa pelea ahí en el on-talk le costó a la casa productora de Rupert Dump Race que es World of Wonder de que tuvieran que detener las grabaciones por un lapso de tres semanas esto la verdad que fue una cosa que a mí me dejó ya con la cabeza pues fuera de este mundo porque la temporada 3 se grabó hace tanto tiempo y que a estas alturas después de tantos años nos enteremos de algo tan intenso como esto la verdad que es bien fuerte en resumida para resumir el chisme según Alexis Mateo el momento fue mucho más largo grande y peligroso de lo que realmente se transmitió ella no quiso decir pero a mi entender si hubo como que agresión física para mí que si se dieron golpes y vuelvo y les repito según ella costó que la producción tuviera que detenerse por un total de tres semanas o sea que casi que un poco más y hasta a lo mejor nos hubiéramos quedado hasta sin temporada porque al parecer se hizo algo que estaba violentando las reglas de la competencia no solo entre competidoras sino también hasta de cómo debe manejarse la tele realidad y las casas productoras pues pueden ser incluso llegar a ser hasta acusadas tanto por una competidora como por también cualquier otra persona que forme parte de la producción o hasta por la misma televisora que vaya a comprarle a la casa productora el tele show así que esto de verdad que fue súper impactante también Alexis Mateo confesó de que ella terminó su relación con Jeffrey Kelly si ustedes no saben Jeffrey Kelly es la persona que estuvo por un largo tiempo al lado de Alexis Mateo estaban casados ellos siempre juntos a Alexis compitiendo en cuanto pageant hay Jeffrey en cuanto pageant hay pero para hombres ellos se veían una pareja muy tranquila muy cómo decirles como que entregada compenetrada yo pensé de que a ellos lo que más les unía era este amor intenso por los concursos de belleza por los pageant pero al parecer todo era una cortina de humo porque según reveló Alexis Mateo en Hey Queen al parecer la relación era muy tormentosa muy negativa recibía muchísimo odio era agredida constantemente física psicológica y verbalmente por Jeffrey cosa que nunca nadie pues ni nos pudimos imaginar porque incluso en los pageant no había momento en el que Alexis Mateo no dejara de celebrar al esposo y decir que sin el esposo que sin el esposo esto sin el esposo lo otro que sin él no hubiera logrado nada o sea no me gusta tampoco de cierta manera como que tú en el momento que la relación aún existe aunque quizás tengas el problema pues trates de cubrirlo y que entonces una vez ya que se termina quieres venir a tratar también de tirar a la persona debajo de la guagua está muy mal de que este tipo de abuso existiera pero lo que yo veo que me molesta es de que Alexis no haya podido hablar antes porque tuvo que esperar tanto tiempo sabiendo especialmente en el caso de ella que hay tanta gente de buena fe que la quiere sobre todo con la familia drag tan grande que ella tiene que es enorme llena de hijas y de hijos en fin pero lo cierto es que si a mí hay algo que sí me consta es que si hay algo que ellos los unían de verdad era este amor por el mundo del tagging y creo que era lo único porque a la verdad no pegaban para nada Jeffrey es súper bajito de estatura Alexis Mateo es bien alta Alexis está súper gorda lleva obesa muchísimos años según ella por culpa de esta misma relación que la tenía con mucha ansiedad y con de verdad mucho descontrol Jeffrey por otra parte es súper delgado parece una tilapia flaca seca o sea él es súper bello Alexis Mateo no es de verdad un hombre agraciado ni en drag ni fuera de drag ella honestamente no es bonita o sea interés puede ser pero al final del día ni tanto porque con la cara y el cuerpo que tiene ese niño él pudo de hecho haber tenido una persona con mucho más dinero que Alexis Mateo porque si hubiera buscado un perro viejo millonario que lo tuviera como él quisiera porque es verdad que el chiquito es lindo es bello yo se los voy a poner aquí en fotos en el video en fin que el programa de verdad que estuvo súper interesante pero este video no solamente trata sobre esta cuestión de Alexis Mateo sino también y yo se lo he estado diciendo a ustedes desde hace mucho tiempo traten de ver Hey Queen quizás yo entiendo que no vayan a entender mucho pero ya les digo el programa es súper interesante porque la verdad que siempre en cada capítulo nos enteramos de cositas que nadie ni se imaginaba por ejemplo el día que estuvo de Vicent yo me desayuné la noticia de que la reunión se grababa después de la gala final cosa que yo jamás me imaginé nunca he estado presente en una gala final como tampoco sé los detrás de cámaras ni cómo se planean y se graba todo en general de RuPaul's Day porque yo no he estado allí sencillamente hablo lo que conozco y lo que me cuentan pero bueno la cuestión es de que yo siempre pensé de que la reunión se grababa tipo como que horas antes de que se hiciera la gala final y después de la reunión pues todo el mundo como que se iba a Camerino la RuPaul se iba para atrás para que Raven y Delta World la maquillaran y la peinaran pero al parecer no por lo que Vicent dijo es totalmente inverso es lo opuesto primero se hace la gala final se graba la final y después es que entonces ellas hacen lo que es la reunión y de esto yo creo que es algo que totalmente me hace sentido especialmente con esta temporada de Vicent que como ustedes saben ella se fue de la reunión estuvo agredida por parte de casi todo el mundo especialmente RuPaul en la reunión y aún así después cuando transmite la gala final vemos a de Vicent muy contenta aplaudiendo teniendo un buen momento y ahora yo entiendo no es que ella fue falsa no es que fue mentirosa no es que fue hipócrita es que todo sucedió a la inversa ella estuvo en la final pasó un buen momento se divirtió la pasó de lo lindo y después entonces cuando se graba la reunión es que la atacan y la tiran debajo de la guagua al punto de que pasó todo lo que ustedes saben que sucedió que eso ya es tema de que ni para qué hablarlo ok también otra cosa de que yo creo que ha sido bien fuerte y que nos enteramos gracias a este programa fue cuando la invitada fue Perlita y Perlita pues dijo de este épico momento que se ha hecho mini se ha hecho viral ha sido cosa que ha pasado por la boca de todo el mundo en la que ella aseguró de que RuPaul fue la causante de que ella rindiera tan poco y estuviera tan apagada durante toda su temporada ya que le dijo de que nada de lo que ella dijera importara al menos de que las cámaras estuvieran grabando esto choqueó a toda la comunidad de verdad que se ha hecho hasta un meme hay hasta canciones hechas de respecto a este tema y creo que también fue una noticia bien fuerte y bien impactante especialmente viniendo por parte de Perl que es alguien de que pasó hace ya tantos años por la temporada y es increíble como a pesar de tanto tiempo que ha habido de por medio de la noticia pues supo ser fuerte impactante y de verdad se hizo casi que viral toda esa información otro momento en que estaremos de verdad recordando por siempre es en el que estuvo Chichidi Bane donde ella aseguró que la razón por la que todo el mundo dejó de votar por Shangela en el All Stars 3 era porque nadie la soportaba por su actitud de diva eso es algo que nunca se había dicho si conocíamos ya de que Shangela como buena Edwards que es siempre está tarde siempre tiene problemas para estar en tiempo en fin de que es muy creída que este y que lo otro pero nunca como tal nadie había asegurado de que fuera una diva que tuviera actitud de diva pero al parecer si la tiene y es lo que Chichidi Bane dijo de que esa fue la razón por la que todo el mundo como que se alejó y ni siquiera la tuvieron en cuenta para que fuera parte de la final de el All Stars 3 y bueno pues luchara por ganarse la corona eso también creo que fue un momento super fuerte en el que nos enteramos exclusivamente con Hey Queen por ejemplo en el de Ben de la Creme que también fue parte de la temporada que se está estrenando en estos momentos que es la 7 de Hey Queen pues con Ben de la Creme supimos de que ella está en una relación con un hombre transgénero algo que yo jamás me hubiera ni imaginado o sea que Ben de la Creme es un hombre que hace drag y su pareja sentimental es un hombre transgénero o sea una mujer biológica pero que nunca se identificó como mujer y se está transicionando para ser hombre y así estar a la par con lo que tiene en su corazón en su mente en lo que es su personalidad su persona o sea un hombre transgénero y es que de verdad me parece que es algo bien importante de que se haya conocido porque normalmente yo a veces reviso como que las redes sociales de Ben de la Creme y ella yo creo que nunca había hecho tan explícito de que ella estuviera en una relación de este tipo si recuerdo cuando el escándalo de RuPaul que se fue en contra de la comunidad transgénero que Ben de la Creme estuvo apoyando mucho a todas las personas que se habían ido en contra de RuPaul ella no directamente atacó a RuPaul pero si dijo de que no estaba para nada de acuerdo con este statement que RuPaul había hecho pero sin embargo nunca como que supimos la razón por la cual ella apoyaba tanto y es que entonces ya es cuando sabemos de que ella está en una relación con un hombre transgénero o sea que si literalmente hablamos entonces eso convierte a Ben de la Creme fisiológicamente en un hombre heterosexual pero emocionalmente la convierte en un gay o sea porque su pareja biológicamente sigue siendo una mujer pero emocionalmente psicológicamente es un hombre o sea que de verdad que la sexualidad es bien complicada es de verdad algo para lo que hay que tener la mente muy abierta porque tanta terminología y tantas definiciones que hay de género de sexo puede la verdad ser un dolor de cabeza para muchas personas pero al final del día si nosotros nos olvidáramos de lo que es la palabra género o de la palabra sexo o en fin yo pienso de que se nos hiciera mucho más fácil porque no tuviéramos que estar catalogando o metiendo a gente poniéndolas en categorías al final todos somos seres humanos y en la forma en la que nos peguemos unos con otros a nadie les importa hello yo aquí feliz sin diente y bueno mis amores de verdad que no quiero hacer este video muy largo casi que en resumen lo que estuve hablando fue como que de las últimas dragas que han estado pasando por hey queen pero vuelvo y les repito el programa tiene ya 7 temporadas hartas de invitadas hartas de capítulos vayan al canal hey queen y por favor vean los capítulos para que se enteren de cosas que nunca se pudieron ni haber imaginado la verdad que es siempre muy refrescante ver a estas chicas regresar a contar cosas que no teníamos ni idea a veces algunas les van a dar de verdad un té bien caliente otras van a venir con un té un poco más frío pero que igual no los podemos tomar en fin este video más que nada lo que quiere hacer es una invitación abierta para que le den un poco de amor al canal de hey queen se suscriban y también pues bueno puedan ver todo este contenido increíblemente bueno de chicas de Rupert Drag Race y otras dragas que no han estado en el reality pero igual son muy famosas y que van allí a contar de todo así que ya saben nos estamos viendo espero que este videito les haya gustado y nos estamos viendo muy pronto en otros videos como siempre acá aquí felices y contentos suscríbete regalame un like comenta siempre te contesto en fin sígueme en Instagram Anika Leclerc y disculpen si estoy como que loca ando en otro mundo porque la verdad que esta cuestión del diente me tiene sin vida los amo nos vemos muy pronto chao ha 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 y